Hola a todos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Dinde de la Divinidad para seguir con los logritos estos de la Garra Bélica, al menos los que no se consiguen en Mundo Contra Mundo. Pues aquí en Palacio, montamos y al acercarnos a la puerta ya nos salta el logro. Gatita Dormilona. Hasta luego.